Metidos de lleno en el otoño, las jornadas van siendo más frescas. Las bodegas poco a poco van puliendo detalles y limando asperezas para tener listos los primeros vinos jóvenes de esta nueva añada. Es lo que los enólogos llaman fermentación maloláctica. Atentos. Tras la vendimia, viene la calma aparente. El verdadero trabajo comienza ahora para técnicos y enólogos que deben estar muy vigilantes en bodega. Con la primera fermentación obtendremos el primer vino macerado en sus ollejos, cuando sea tinto o menos tiempo si es rosado. Llega ahora la primera separación de sedimentos en depósitos. Y el vino terminado, donde ya hemos extraído el colo, los polifenoles, las partes aromáticas y demás, lo mandamos a unos depósitos para decantarlo. Y las partes sólidas las mandamos a unas prensas, que tendremos por aquí al lado, para extraer la parte líquida y separar la parte líquida de la parte sólida, que son los ollejos y pepitas principalmente. Allí precipitará por decantación para depurar mejor sus lías. Llega la segunda fermentación, conocida como fermentación maloláctica, clave para que el vino gane en finura. Porque le quita al vino esa aspereza de un vino recién hecho, esa dureza. En principio, eliminar el ácido málico para que no dé esa astringencia a los vinos, eliminar ese riesgo de futuras refermentaciones o fermentaciones posteriores por parte de las bacterias y dejar los vinos más estables en el tiempo. Tendremos así unos vinos que según la propia estructura irán destinados al mercado final como jóvenes embotellados o para guarda en crianza con años de largo sueño en madera.